Asamblea, estructurada con una agenda y procedimientos formales para la toma de decisiones, permite la participación de todos los miembros con voz y voto. Las asambleas pueden albergar hasta 10.000 asistentes o hasta 20.000 asistentes con Teams Premium. Para organizar una asamblea en Microsoft Teams, sigue estos pasos. En la barra lateral izquierda, selecciona el ícono Calendario. Haz clic en la pestaña al lado de Nueva Reunión y selecciona Asamblea. Completa los detalles de la reunión. Escribe un nombre para la asamblea. Selecciona la fecha y hora de inicio y fin. Añade cualquier detalle adicional sobre la asamblea. Agrega a las personas que van a ayudar a organizar el evento. Aquí puedes agregar a las personas que van a hablar en el evento. También tendrás la opción de agregar moderadores externos a la organización. Acceso del evento. Podrás decidir si todo el público, solo las personas de tu organización o específicas, tendrán la opción de ingresar a la asamblea. Invitar a los asistentes. Puedes agregarlos y recibirán invitaciones después de publicar el evento y cuando realices actualizaciones a través de otros medios, como el correo electrónico, redes sociales o tu sitio web. Finalmente, haz clic en Enviar. En las opciones de la reunión, Asamblea. Aquí podrás habilitar o deshabilitar diferentes opciones de seguridad, audio y video, participación, roles, grabación y transcripción, dependiendo de las necesidades de la asamblea. Deberás dar clic en Aplicar. Cierras la ventana. Se habilitará la opción de copiar el vínculo de la reunión y finalmente le darás clic en Publicar. Iniciar la asamblea. Entra en el enlace de la asamblea unos minutos antes para preparar todo. Utiliza las herramientas de moderación para gestionar preguntas y respuestas, chats y otros elementos interactivos. Comparte tu pantalla o una presentación según sea necesario. Puedes grabar la asamblea para aquellos que no puedan asistir en vivo. Son modos que puedes utilizar dependiendo de tus necesidades.